¿Qué tal mis novios con ustedes? ¿Cómo están? Oigan, si están en busca de comprar un nuevo terreno o ya tienes un terreno para construir tu casa y a este le quieres sacar el máximo jugo en este video te daré información desde el punto de vista de un constructor para que puedas elegir el mejor terreno y este lo vamos a hacer desde el punto de vista de sus propiedades físicas y también buscando que éstas se adecúen a que la construcción de nuestra nueva casa o nuestro proyecto no tenga que ser más cara y algo interesante es de que para hacerlo más entretenido este listado lo vamos a hacer nosotros yendo desde los peores terrenos hasta el mejor terreno que puedes conseguir para construir tu casa pero no te preocupes en caso de que tú ya tengas tu terreno también en el inter de este top que vamos a hacer nosotros te daré algunos consejos de según cada uno de los terrenos cuáles son los pros que tiene cada uno pero si te interesa esta información y estás a punto de construir tu casa pues quédate y venga, ¡vamos a darle! El éxito para la construcción de una casa sin duda arranca de lo básico y este va a ser la elección del terreno porque pues prácticamente todo esto se va a desplantar de ahí y te soy muy honesto el elegir un terreno es prácticamente un arte ya que hacerlo de manera correcta te va a permitir que tengas una mejor elección y con esto simplemente con ciertas cositas puedes elegir algo que va a hacer que sea tu construcción muchísimo menos costosa o tengas que invertir dinero el cual realmente no era necesario o tal vez lo vas a tener que enterrar en la cimentación y nadie lo va a ver y como les dije este listado está hecho desde mi punto de vista como constructor con más de 40 mil metros cuadrados construidos lo cual créanme ya me da un poquito de experiencia para decirles dónde sí nos conviene construir y dónde no tanto pero eso sí les advierto seguramente algunos me van a decir oye no es cierto es que yo mi terreno lo tengo así de esta manera lo logré y quedó muy padre mi casa sí no dudo que lo hayas logrado pero en este caso yo lo que estoy buscando es de que no gastemos de más simplemente eso no me voy a fijar si es complicado el diseño o no si puede quedar bonito si va a tener esta vista si lo otro y demás claramente en prácticamente cualquier terreno podemos construir algo increíble pero muchas veces lo increíble cuesta y en la lista de estos 7 terrenos que tenemos aquí sin duda vamos a poder encontrar una muy buena opción de hecho el único terreno que creo que sí sería la peor opción es el siguiente y este sin duda alguna va a ser el terreno de tus suegros o bueno de alguien ajeno a ti porque ahora sí que no cabe duda que construir y ponerle tabiques en algo que no es tuyo ese sí sin duda alguna va a ser la peor opción y arrancando con el listado de menor a mayor cuál sería el peor terreno que podríamos elegir nosotros o no el más conveniente y yo me iría con uno de los peores a los terrenos cuáles me iría con los terrenos descendentes y con descendentes me refiero a los terrenos que prácticamente en su topografía están yéndose hacia abajo es decir tú tienes aquí la calle y pum se viene hacia abajo tu terreno prácticamente vamos a tener nosotros aquí nuestra banqueta y pues tu terreno pum se va para abajo y esto es lo que tú vas a estar comprando y el que esté hacia abajo nos puede causar ciertos problemas digamos uno si nosotros quisiéramos tener una casa de una sola planta pues sí o sí lo vamos a rellenar o si no quisiéramos tener nosotros escaleras igual todo esto que vamos a tener aquí pues lo vamos a tener que rellenar y oh sorpresa nosotros tener que rellenar todo eso nos va a costar dinero y no crean que es una inversión chiquita la que tenemos que hacer el tener que rellenar toda esta parte de aquí probablemente tengamos que hacer algunos muros de contención vamos a tener que meter algún tepetate vamos a tener que compactarlo y créanme si se puede ir una muy buena lana ahí y es lana que va a estar en la cimentación o sea es dinero que no va a saber no va a estar en unos mejores acabados sino simplemente lo vas a hacer para que tu casa quede bien que eso sí también tiene ciertas ventajas probablemente no lo vamos a rellenar y vamos a decir oye Arqui yo no lo quiero rellenar y a mí me va a servir para tener un sótano en la parte de abajo y efectivamente este es uno de los pros que a mí me gusta cuando tienen más que nada un terreno pequeño porque cuando tenemos un terreno pequeño este nos va a permitir que podamos nosotros construir tal vez un sótano en la parte de arriba y lo que viene arriba de la banqueta pues podamos tener el resto de mi casa así que si era chiquito pues le ganamos ahora sí que algunos metros cuadrados de construcción en la parte de abajo eso sí más metros cuadrados de construcción será un poco más caro pero si tu terreno no era tan amplio aquí le ganas más un consejo si tienes tú un terreno que va a estar a desnivel es que revise si vas a poner algún baño o algún desagüe en la parte de abajo ya que muchas veces donde vamos a encontrar nosotros el drenaje es abajo de nuestra banqueta y si tú vas a poner un baño digamos abajo de este drenaje pues va a ser imposible que cuando le bajes a la taza este se vaya hacia arriba y la única manera de no tener ese problema va a ser una que compremos nosotros alguna bomba de sólidos que vaya a estar lanzando el drenaje y estas bombas pues no son tan económicas y hay que darles de manera recurrente algo de servicio o tomemos la decisión de que no vamos a colocar un baño en la parte de abajo que también puedes revisar que si vas a comprar un terreno de este tipo o ya lo tienes hay ocasiones donde ciertos terrenos tienen drenajes en la parte de arriba es decir por la banqueta o en ocasiones también lo tienen por la parte del desnivel si tienes esto bueno de este problema te deshaces el siguiente terreno que vamos a tener en nuestra lista van a ser los terrenos ascendentes prácticamente el contrario de lo que acabamos de ver ya que cuando tenemos un terreno de este tipo pues va a pasar lo mismo si queremos dejar nosotros esto de manera plana nosotros vamos a tener que excavar o quitar todo esto y ojo si nos llega a tocar de que el terreno es muy rocoso el tener que romper piedra la verdad es de que necesitarás de una maquinaria especializada y cuando hablamos de especializada usualmente es un poquito más caro o si tú dices oye yo quiero aprovechar de que está alto para tener una buena vista eso me va a ayudar y claro efectivamente esto te puede ayudar a que tengas mejores vistas siempre y cuando tengas una vista interesante si no tienes alguna vista interesante pues realmente solamente vas a tenerle que sumar escalones a tu vivienda y pues si estás pensando una casa como de retiro pues realmente no va a ser la mejor opción y también a más escaleras mayor va a ser el costo de tu construcción muy importante también si ya tienes un terreno de este tipo es de que revises la altura máxima que te permite tener ya sea el fraccionamiento o el municipio porque en ocasiones el que tú vayas a construir digamos sobre este pequeño cerro donde compraste para tu casa puede limitar la altura que vas a tener en el quinto lugar vamos a tener a cuáles a los terrenos que van a ser angostos y en especial a los terrenos que son angostos de menos de 5 metros y en este caso te diré por qué y esto lo digo porque digamos si vamos a hacer una casa tal vez pequeña pues usualmente vamos a tener nosotros este terreno angostito y si nuestra casa va a medir tal vez la recámara 3 metros de profundidad que es lo menos que le podríamos estar dando ya contando los muros pues simplemente nos va a quedar un pasillo de tal vez 2 metros que son 2 metros que no ayudan de tanto además de que también mientras más pequeño sea el frente de nuestro terreno pues por donde vamos a iluminar va a ser menos digamos vamos a tener ventanas aquí y probablemente ventanas en la parte de atrás así es que la cantidad de iluminación y ventilación se limita pero para esto no está todo perdido de hecho hay muchísimos terrenos que son angostos y se pueden hacer unas casas que de verdad son una joya de hecho hablando de estas joyas los invito a que vayan a ver el canal de mis amigos de Trasmuro donde hacen recorridos en varias casas incluso tan angostas de 3 metros que se ven excelentes y en dado caso que ustedes tengan un terreno de este tipo y quieran ver que pueden hacer una recomendación para esto que incluso hace que se vean muy bonitas las casas es de que pongamos algunos patios de luz es decir que dentro de este terreno probablemente en esta parte de aquí dejemos algún arbolito con algún patio y esto nos va a aumentar la cantidad de iluminación y ventilación que vamos a tener solamente que debemos de tener en cuenta que debe ser angosto pero si que tengamos una gran profundidad para que nos permita tener uno o dos patios y estos nos permitan ventilar de manera correcta nuestra vivienda pero como siempre yo me ando fijando en los números también el que tengamos que hacer estos muros dobles o esta cantidad de cristalería para poder iluminar y ventilar no dudo que se vea muy bonito pero en presupuesto mucho o poco incrementará el costo de tu inversión en la cuarta posición vamos a tener nosotros a los terrenos irregulares y como referencia a estos terrenos irregulares vamos a contemplar los que no sean digamos como cuadrados o rectangulares o la gran mayoría de sus lados digamos no esté a 90 grados es decir que vamos a tener terrenos que prácticamente son unos triángulos o son tal vez algunos trapecios o tal vez van a tener como alguna curvatura por ahí y no sabemos que vamos a hacer ahí ya que estos cuando vayamos a hacer nosotros el diseño si nos ponemos a analizar la gran mayoría del mobiliario pues este es ortogonal pensando tal vez en las mesas sillas camas sillones y bueno prácticamente todas las cosas que vamos a tener dentro de nuestra casa lo que va haciendo es que cuando tenemos este tipo de ángulos pues probablemente esa cama o ese sillón no va a quedar y lo único que va a hacer es de que tal vez las circulaciones o ciertos espacios queden como sobrados o no sean tan eficientes esos metros cuadrados de construcción ¿pueden quedar casas bonitas? sí pero te aseguro que un terreno ortogonal de 100 metros cuadrados es mucho más eficiente que un terreno irregular de los mismos 100 metros beneficios que pueden llegar a tener este tipo de terrenos es de que muchas veces pensando en este aquí probablemente ya sea el frente o el fondo va a ser más grande si hablamos del frente probablemente nos ayudará a tener mayor cantidad de cajones de estacionamiento o más espacio de fachada para iluminar y ventilar o si este se encuentra probablemente en la parte de atrás donde está más amplio pues tendremos un jardín más generoso pero antes de continuar y si piensas construir tu casa te quiero regalar una guía la cual hice para los no constructores que piensan arrancar su proyecto este año y en esta guía te doy las 13 cosas básicas que debes de saber antes y durante la construcción de tu casa para que no tengas que gastar de más si quieres tener esta guía completamente gratis lo único que te tienes que hacer es ir a mi perfil de instagram seguirme y comentarme la palabra casa y me puedes encontrar como el arquidiego o si no en el primer comentario en la descripción también te dejaré la liga para que me puedas seguir y simplemente mandame un mensajito con esa palabra casa y automáticamente te la mando completamente gratis en el tercer lugar vamos a tener nosotros a los terrenos perimetrales y con estos terrenos perimetrales yo tengo un amor-odio porque de un lado me gustan mucho pero por el otro me causan una ligera insatisfacción y en las partes positivas nos podemos encontrar cuando tenemos un terreno perimetral es decir que vamos a tener una barda en la parte de atrás muchas veces el fraccionamiento nos permite no tener que hacer la barda de atrás ojo si es una barda divisoria y mucho poco esa bardita la verdad es de que es una buena lana además de que en ocasiones cuando nosotros estamos al perímetro pues en la parte de atrás no tendremos algún vecino esto va a hacer que nuestra casa sea más privada o si tienes alguna vista interesante nadie te va a estar bloqueando pero por el otro lado en ocasiones cuando no tenemos muchos vecinos atrás pues tiende a tener un poquito más inseguridad ya que si tienes un vecino atrás y a los lados pues estos te van a estar protegiendo bueno protegiendo y si no tienes nadie en la parte de atrás bueno pues probablemente no te sientas tan seguro pero si tienes una buena alarma una reja electrificada o una muy buena barda la verdad es de que no tendrás tanto problema y antes de conocer los dos mejores terrenos para construir tu casa si es la primera vez que estás en el canal te recuerdo que toda la semana estoy subiendo contenido de este tipo con tips de diseño costos de construcción y cosas que seguramente te pueden ayudar para la construcción de tu nuevo proyecto y si hasta ahorita esta información te ha sido útil lo único que te pido y es completamente gratis es que le des clic al botón de suscribirse clic a la campanita o le mandes esto a alguien que le pueda ayudar para que estemos creciendo y llegamos a más gente además de que si quisieras que hiciera un vídeo igual referente a cómo escoger un terreno pero desde el punto de vista de su orientación y de la misma manera yendo desde el peor hasta el mejor simplemente ponlo en los comentarios yo quiero ese vídeo y con todo gusto en las próximas semanas lo vamos a tener y ahora sí en el segundo lugar vamos a tener nosotros a los que tan 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 probablemente sean el terreno en esquina aunque los últimos dos son muy buenos porque dejo aquí el terreno en esquina y este más que nada va a ser por una razón económica ya que al momento de la compra de un terreno cuando están en esquina usualmente estos son más caros desde que los lanza la desarrolladora y no solamente salen más caros al momento de comprar también sube el costo cuando nosotros lo vamos a construir pues también al momento de construir en una esquina los metros cuadrados de los más caros que vamos a tener nosotros son los metros cuadrados de fachada y cuando tenemos nosotros una esquina pues vamos a tener usualmente el frente pero probablemente también vamos a tener este lateral esto va a hacer que se incrementen los metros lineales de fachada eso sí podremos tener tal vez más bueno más área para meter cajones de estacionamiento un doble acceso bueno muchos beneficios pero sin duda alguna pues nos va a salir un poquito más caro estas dos fachadas pero también el incremento económico no es enorme solamente por eso se quedó en el lugar número 2 y para mí el mejor terreno como constructor desde el punto económico va a ser sin duda alguna un terreno plano ya que este tipo de terreno no te demandará algún costo extra por ahí como algún relleno alguna excavación alguna escalera extra y partiendo de una base donde buscamos no gastar más en la construcción créanme de este punto deberían de partir que si de ahí ustedes quieren buscar la joya de la corona simplemente tenemos que buscar probablemente que este fuera regular y que este estuviera en esquina bueno se podrían llevar algo muy bueno aunque la realidad todos los terrenos que tenemos aquí son muy buenos y en cualquiera se puede construir y se puede tener un gran proyecto lo que sí es de que hay una cosa que sí pueden hacer para definitivamente escoger el mejor terreno y lo único que tienen que hacer para tener esta mejor decisión es que se suscriban al canal le den click a la campanita y por aquí youtube les va a estar recomendando uno de mis videos que seguramente les va a ayudar en su próximo proyecto espero verlos la próxima semana y nos vemos cuídense chao chao